Hola, mi nombre es Asalicia Villegas, de la generación Touche. Hoy les quiero platicar sobre la tradición del Cerro de la Virgen, que se celebra cada año el 12 de diciembre. No hay hermosillense que no lo conozca. El Cerro de la Virgen se encuentra a 5 kilómetros del sur de Hermosillo y es por eso que cientos de personas van y cantan las mañanitas a la Virgen. Acostumbran a hacer una caminata nocturna o desde la salida de Hermosillo hasta las faldas del cerro o desde sus casas hasta las faldas del cerro. Es una tradición muy alegre y colorida. También hay gente que ofrece café, galletas, champurro, chocolate a la gente de la caminata. Mi nina Ceci se va de su trabajo a las faldas del cerro y mis niños Argentina y Gerardo ofrecen café y galletas a los de la caminata y tuvieron a mi prima. Las personas suben caminando o suben de rodillas los 169 escalones que llevan a una pintura de la Virgen de Guadalupe que tiene 12 metros de alto por 3 de ancho. Este año estoy muy emocionada porque, aunque ya he ido, va a ser la primera vez que haré la caminata. Para conocer un poco sobre ese cerro, investigué sobre el señor Guillermo Jordan Engberg que fue el responsable de pintar a la Virgen de Guadalupe. Él la pintó en el año 1957. Ese cerro antes se llamaba el Cerro de las Víboras. Una anécdota de ese cerro es que un día llegó un señor que nunca había visto esa imagen y se asustó porque nunca la había visto. Y llegó Hermosillo todo escandalizado porque creyó que se le había parecido a la Virgen de Guadalupe. El señor Engberg fue el encargado de hacer el mantenimiento y retocar la pintura cada 24 de diciembre. Pero ahora sus hijos son los encargados de retocarla y hacer el mantenimiento. Él falleció en el año 1999 en el Hospital de Tucson, Arizona y pidió que sus cenizas fueran puestas al pie de su amada pintura. Las puertas del cerro siempre están abiertas pero con un pago de 30 pesos para el mantenimiento y la vigilancia. ¡Te veo allá! ¡Dale like! Soy Rosalicia Villegas de la Generación Touch. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!